La Escuela de Hostelería de la Costa del Sol, ubicada en el Palacio de Congresos de Estepona, ofrece un taller gratuito para niños. El objetivo, hacer más divertido el confinamiento y que los pequeños de la casa participen junto a sus padres en esta actividad. Hola, soy Julia, espero que todos estéis muy bien y vengo a informaros que el próximo miércoles 22 de abril, a las 5 de la tarde, vamos a estar en directo en Instagram. Vamos a hacer un postre muy goloso y estos son los ingredientes. Una tableta de chocolate negro o chocolate con leche, un huevo, azúcar y masa fresca de hojaldre, para que te dé tiempo a comprarlo. Bueno, os espero el próximo miércoles 22 de abril a las 5 de la tarde en punto, a ti en directo en Instagram. Espero que todos estéis muy bien, mucho ánimo y quédate en casa. Adiós.